Pero que receta más buena os traigo hoy, porque me voy a atrever ni más ni menos que con la cocina italiana y os voy a enseñar a hacer unos macarrones con atún y aceitunas que están buenísimos. Hola gente, bienvenidos una vez más al canal de Cocinero Diario y espero que vengáis con muchísima gana de cocinar ya que hoy os traigo una receta que segurísimo os va a encantar. La receta que os traigo hoy es una receta de la cocina italiana y que personalmente a mí me encanta. De hecho yo la preparo siempre que puedo. Y es que os voy a enseñar a preparar unos macarrones con atún y aceitunas que están para chuparse los dedos. Estos macarrones son una receta muy muy fácil de preparar y además también muy rápida. En tan solo 15 minutos la tenemos lista. Por cierto, a partir de hoy la lista de los ingredientes la vais a encontrar al final del vídeo. Y ya no me entretengo más, así que ya sabéis, si vosotros también queréis aprender a preparar estos deliciosos macarrones con atún y además aceitunas, ir preparando ya vuestros likes y no os perdáis ni un solo detalle de este vídeo. Lo primero que vamos a hacer para preparar esta receta es coger una cacerola con agua y ponerla a calentar a fuego alto. Cuando veamos que el agua comienza a hervir le echaremos una pizca de sal y 200 gramos de macarrones y los dejaremos que se vayan cociendo hasta que estén al dente. Una vez listos los retiraremos del fuego y los pondremos a escurrir. Ahora cogeremos un par de latas de atún, la cesaremos en un colador y dejaremos que el aceite se vaya escurriendo. También cogeremos una bolsa de aceitunas manzanilla sin hueso y las cortaremos todas en rodajitas. Una vez cortadas las aceitunas cogeremos una cebolla, le quitaremos la primera capa y la cortaremos en cachitos muy chiquititos. A continuación cogeremos una sartén, les haremos un chorrito de aceite de oliva y la pondremos a calentar a fuego medio. Cuando el aceite esté caliente pondremos a sofreír la cebolla hasta que ésta esté bien posadita. En ese momento le añadiremos las aceitunas verdes y el atún y lo sofreiremos todo bien hasta que el atún comienza a dorarse. Luego le añadiremos 400 gramos de tomate triturado, una cucharadita de azúcar blanco, una cucharadita de orégano y una pizquita de sal. Y lo sofreiremos todo bien hasta crear una salsa de tomate. Ahora echaremos en la sartén los macarrones que habíamos puesto a escurrir y los mezclaremos bien con la salsa. Cuando los macarrones y la salsa estén bien mezclados retiraremos la sartén del fuego y serviremos los macarrones en un plato. Y aunque es algo opcional os recomiendo que los polvoreéis con un poquito de queso en polvo que le dará un toque extra de sabor. Y ya podremos disfrutar de estos deliciosos macarrones con aceitunas con el más puro sabor Italia. Mmm... están deliciosos. Bueno, y por fin ha llegado el momento de probar estos macarrones con atún a ver qué tal me han quedado. Vamos a ver... Mmm... 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 No es porque los haya hecho yo, pero estos macarrones están buenos, pero buenos, buenos, buenos de verdad. De hecho, las aceitunas verdes le dan un toque brutal. Yo me voy a ir marchando ya, pero no sin antes mandaros como siempre un fortísimo saludo. Nos vemos el siguiente día. ¡Hasta otra! Aquí os dejo la lista de los ingredientes que he utilizado. Y por cierto, deja tu comentario si te ha gustado esta receta y así me ayudarás a que siga subiendo más vídeos. También te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube y que pinches en la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!